¿Qué es la coalición Paz, Democracia y Soberanía? Es la única vez que charlemos, sabemos que no hay difusión en muchos medios, pero nosotros nos ponemos a disposición, como lo hicimos recién con Pepe, para que hable de Soberanía, y también a la compañera Bárbara Solenro, de Social 21, integrante de la coalición. Buenos días, Bárbara. Gracias por llamar, compañera. Bueno, bien, bien, bien. No, lo hacemos con mucho gusto y con mucha alegría porque lo que estamos viendo, después del cierre de listas que se produjo, una gran desazón en mucha militancia de la Unión o del Frente por Todo, Unión por la Patria, pero también hay opciones que tienen que ver con la discusión, como hacíamos recién con Pepe Sbatella, de las ideas y las causas que venimos, qué sé yo, algunos desde las décadas del 70, otros desde los 50 con el peronismo, y me gustaría que nos cuentes un poco, no va a ser la única nota, ¿qué hacemos? ¿Cuál es tu historia? Presentate un poco para que los oyentes de Radio Rebelde te conozcan, Bárbara. Bueno, yo soy militante política, de Social 21, la tendencia. Hace años, digamos, que venimos militando porque la llevamos medio en la sangre, ¿no? Somos animales políticos y siempre estuvimos involucrados buscando un proyecto de liberación nacional. Venimos de las ideas revolucionarias, de las ideas de la década del 70, del trasvasamiento generacional, actualización doctrinaria y socialismo nacional. Son las tres banderas, las tres causas por las cuales el pentágono norteamericano, es decir, Estados Unidos, de la mano de los milicos golpistas argentinos, arrasaron con una generación entera. Entonces, desde esa causa, trabajadorista transnacional, actualización doctrinaria y socialismo nacional, para nosotros es lo que hay que levantar. Entonces, venimos desde esas ideas y en lo particular buscando un proyecto que refleje eso, que para nosotros es, digamos, la argentinidad, ¿no es cierto? Entonces, digo, estas tres banderas, en la década del 70, marcaban una conciencia política de toda una generación que ya no creía en el capitalismo. A ver, no creían que el capitalismo, o por lo menos, porque creer es como, pareciera que fuera una religión, ¿no? Como dicen algunos. Claro. Pero no aceptaban al capitalismo como sistema político. Entonces, era una generación que tenía con qué, porque tenía mucho trabajo doctrinario, ¿no es cierto? Habían leyes, de hecho, Rodolfo, Ortega, Peña, sociedades y corporaciones del Estado, había leyes, había doctrina y programa para superar al capitalismo. Entonces, veníamos, también recordemos, de Perón, con un IAPI, la nacionalización del comercio exterior, la nacionalización de la banca, plan de vivienda, plan quinquenal. Es decir, veníamos con herramientas concretas, ¿no?, de retórica, digamos, concretas, muy tangibles, de enfrentar al capitalismo. Son herramientas de enfrentamiento con el capitalismo que plantean otro orden. Otro orden. Permitime, permitime que te interrompa y lo subrayo. Estamos hablando con Bárbara Solornau, candidata a vicepresidenta por la coalición que encabeza Mempo Yardinelli. Pero digo, eso de los 70, yo vengo del sindicalismo, abrevo allí, soy fundador y creador de la CTA. Nosotros tomábamos lo que habían expresado en esa década, la resistencia peronista y la CGT de los argentinos. Una construcción que quería cambiar el sistema, quería cambiar el sistema capitalista. Esto es agradable escucharlo de una persona joven como vos, para que se entienda que no es un invento actual ni que se perdió en el camino. Digo, esto es muy importante y se utilizaban todas las herramientas. Exactamente, es verdad. La fundación de la CTA, desde los comienzos, tiene esa impronta, tiene ese sentido. Por eso se creó. Me hiciste acordar a Apte y me hiciste acordar a Germán Abdala. Por supuesto. De los nuestros, quizás el mejor, como decía Perón del Che Guevara, a John William Cooke. Así es. Germán Abdala. Así es. Adelante, adelante, seguí. Me hiciste emocionar. Veníamos buscando, veníamos buscando, pero, digamos, teniendo esa idea de la política, teniendo esa idea de la militancia. Y viendo en la realidad, yo soy joven y milito desde mi adolescencia, viendo en nuestra realidad que no era eso. Había, había, hay mucho clientelismo político, hay mucho aparato, guita, estructura y manipulación, pero verdaderamente no hay causas por las cuales entregar la vida, ¿no? Por las cuales causas que enamoren de verdad, ¿no? Que hagan que uno, que hagan que vale la pena militar a eso hoy. Y eso no existía. Pero bueno, digamos, nos resignamos y militamos en distintos espacios. Cuando tuvimos que militar a Cioli por allá por el 2015, estábamos completamente vacíos espiritualmente, destruidos moralmente. Por qué militar a alguien que verdaderamente vos sabés que no es tuyo, digamos, Cioli es el, digamos, el referente de la importación argentina. Nosotros somos defensores de la industria argentina. Entonces, es un exponente de la urgencia. Por eso está Horacio Robeli con ustedes, que lo reafirmó esta semana cuando dijo que era candidato y era por esto, por el mercado interno, por la producción nacional. Sí es. Entonces, bueno, imagínate vos lo feo que es para la juventud militar a alguien que te da vergüenza. Militar a alguien que no te representa. Es realmente, ¿cómo vas a convencer al otro de que vote acá si ni siquiera, si vos sabés que al otro lo estás engañando, si vos sabés que le estás mintiendo, si vos sabés que ni siquiera vos estás convencido de militar a ese personaje? En esas condiciones encontramos a Ángel Cadelli. Encontramos el proyecto de liberación. Encontramos al plan Nadal argentino, a la causa del astillero Río Santiago. Nosotros venimos de la juventud, digamos, de esa juventud, ¿no?, que militó, ¿no es cierto?, para que no gane Macri, para que gane el kirchnerismo, entre comillas. Y no, y ahí nos dimos cuenta, pucha, ¿cómo te destruye el sistema político? Es la famosa picadora de carne, ¿no es cierto?, porque realmente los pibes que se mecen a la política, realmente lo hacen porque aman a la Argentina. Y porque están convencidos de que el pueblo puede vivir bien, se puede vivir bien, no nos dejan, pero se puede. Entonces, cuando vos te metés de corazón, digamos, con esa vocación, y te traicionan tanto, te mienten, te usan, te destruyen espiritualmente. Entonces, haber encontrado el proyecto de liberación, haberlo encontrado Ángel, a nosotros como que nos rompió en pedacitos y nos volvió a construir de a poco con un sistema de referencia diferente. Con herramientas, con un conocimiento, justamente, Ángeles, un libro abierto en cuanto a toda la experiencia de los 70, la más linda, ¿no?, la de esa generación de entrega, de generosidad, de pasión, ¿no?, por la patria y el pueblo, y son las dos causas que movilizan verdaderamente. Mira, quiero apuntarte, no pierdas el hilo de lo que querés decir, pero mientras lo ibas diciendo, me acuerdo entre la militancia de aquella época y ese amor y esa entrega de la propia vida que decía, che, cuando me maten o me secuestren, pónganle mi nombre a una calle, pónganle mi nombre, digo, así se pensaba, ¿no? Che, consigamos unos mangos más, accedamos a un cargo para conseguir unos mangos más. Y perdoname que te interrumpo, pero me vas provocando ideas de aquella época. Adelante. Es que totalmente, es así, entonces, cuando conocimos el proyecto de liberación, ahí volvimos a nacer, es como que nos dio, nos dio vida, nos dio esperanza, salimos como, éramos medio bichos raros porque estaban todos deprimidos, había ganado Macri, y nosotros estábamos entusiasmadísimos porque el gran hallazgo de haber encontrado el proyecto de liberación, que muchos compañeros militaban de la mano de Ángel Cadelli, pero conocimos a un montón de compañeros que trabajaban en eso, ¿viste? Y vosotros decíamos, ¿dónde estábamos nosotros? Bueno, y ahí empezamos a meterle con todo a un proyecto que construye otro sistema de referencia es el cual pensar la política, y rompe con el marco de lo posible, y nos enseña que la política es una herramienta y que la correlación de fuerza es una consecuencia de la voluntad patriótica de uno, ¿no es cierto? Entonces, venimos construyendo un proyecto y tratando de generar correlación de fuerza a favor para que ese proyecto prospere, pero no al revés, no a priori por la desfavorable correlación de fuerza claudicar nuestra causa, ¿no? Entonces, con todo en contra, con todo en contra, durante el macrismo, después durante el albertismo, con todo en contra, seguimos laburando programáticamente en el proyecto de liberación, pero además nos lanzamos a la arena política que tiene que ver con, bueno, construir relaciones políticas y generar un espacio de identidad que nos trascienda a nosotros mismos, pero que congregue a la diversidad de identidades hacia un mismo objetivo estratégico, que es un proyecto de liberación, y en eso conocimos un montón de compañeros de distintas agrupaciones y partidos y conformamos un espacio como un frente, si se quiere, nosotros le llamamos mesa política porque tenía esa orgánica, digamos, pero la idea es generar un frente con mecanismos de funcionamiento en conjunto y, bueno, que hoy resultó en un armado electoral. Son varios compañeros que compartimos el mismo proyecto de liberación y que hoy aprovechamos la coyuntura electoral para, bueno, plantar una bandera en el debate político argentino, tratar de impulsar temas que están soslayados en el debate público, tratar de marcar una brújula, un sentido de avance para la militancia política argentina porque estamos viviendo el derrumbe de un proceso y esta desolación que vos decís es producto de que no hay proyecto, no hay brújula, no hay proyecto y tampoco hay referencias políticas sobre las cuales apoyarse y tratar de encaminar ese rumbo. Lo digo, quiero que tenemos que cerrar, Bárbara, y lo vamos a seguir en otro día, de acá a las PASO vamos a salir varias veces, te lo prometo, me comprometo a realizarlo, pero digo, aunque parezca mentira y ustedes tal vez lo estén viviendo internamente, pero afuera esto de la coalición empieza a ser una referencia para muchos sectores incluidos que están en Unión por la Patria, nunca me sale cómo se llama este nuevo nombre, y de otros sectores que empiezan a ver, dicen, pero hay ideas, y sobre todo esas 30 propuestas que tiene el programa de ustedes que para mí, que he leído casi todos los programas que están circulando, es de lo más completo y de lo más profundo. Bárbara Solor Neu, candidata a vicepresidenta de la coalición por paz, democracia y soberanía. Será hasta la próxima, Bárbara, un abrazo grande. Un abrazo grande, Néstor, saludos a todas las compañeras.